Ucrania se aleja del acuerdo de asociación con la Unión Europea. La Rada o Parlamento Ucraniano ha pospuesto hasta el 19 de noviembre la votación en la que se decidirá sobre la puesta en libertad de la ex primera ministra Yulia Timoshenko, condición necesaria para la firma de este tratado histórico con Bruselas. Atseny Yatsenyuk, uno de los líderes de la formación de Timoshenko, se quejaba con rostro grave. Durante las últimas dos semanas, la oposición ucraniana ha sometido cuatro borradores distintos para permitir que Timoshenko recibiera tratamiento médico en el extranjero, pero el gubernamental partido de las regiones ha rechazado todos esos borradores. Desde esta última formación se relativiza lo sucedido. El diputado Volodymyr Makienko afirma que si la cumbre de Vilna se celebrase mañana, hubiesen votado hoy. Pero la cumbre tendrá lugar el 28 de noviembre, dice. La misión del Parlamento Europeo ha manifestado su confianza en que Ucrania apruebe a tiempo el proyecto de ley y Timoshenko pueda tratarse en Alemania de la hernia discal que padece. El expresidente polaco y actual diputado europeo Aleksandr Kvasniewski explicaba que el grupo de trabajo parlamentario está elaborando el borrador de la ley que permitirá a Timoshenko recibir tratamiento médico en el extranjero. Esperamos que todos los malentendidos se resuelvan antes del pleno de la próxima semana que comienza el 19 de noviembre. Los enviados de la UE han confirmado que la semana que viene volverán a Kiev para asistir a la votación.